A partir del 15 de mayo debería comenzar a regir el próximo contrato para el servicio de barrido de calles en la comuna de Antofagasta, labor que actualmente es ejecutada por la empresa Solo Verde. El problema de esto radica en que por el momento no hay empresa que lleva adelante la labor de barrido de calles esto luego de que el municipio desistiera de la licitación otorgada a la unión temporal de proveedores compuesta por las empresas SACIR y Valoriza. Los motivos de la administración municipal para haber desestimado el contrato adjudicado por la unión temporal de proveedores no estarían del todo clarificados de acuerdo a lo indicado por el concejal Camilo Cohn. Información que sería entregada en sesión municipal fijada para este miércoles 8 de mayo. Lo que ha ocurrido aquí es que fue una licitación que en su momento se llevó relativamente a tiempo. Luego fue llevado al tribunal de compras públicas por una de las empresas que estaba participando. Finalmente el tribunal define que estaba dentro de todo el marco correspondiente esta licitación. La empresa que se había adjudicado desiste. Entiendo que la segunda empresa que había quedado en orden de prioridad también no participaría de esto y quedaron de entregarme información para este día miércoles en consejo. Esta situación mantiene en vilo la continuidad del servicio de barrido de calles lo que podría conllevar un nuevo trato directo entre el municipio y alguna de las empresas privadas en disputa. Si la dirección de control por ejemplo da en ese sentido argumentos para decir que es un caso de emergencia o de urgencia probablemente podríamos acceder a eso. Pero por eso es importante tener todos los antecedentes a la vista. Ahora yo insisto en el tema fundamental que también como ciudadanos nos hagamos cargo. Que si bien es cierto que se debe prestar un servicio y que la limpieza de barrido también es en ciertos sectores solamente. Es importante que recordemos nuestro deber como antofagastinos de poder mantener limpias los frontis de nuestras casas. Para el concejal Waldo Valderrama no estarían las condiciones para la concreción de un nuevo trato directo. El contrato está a punto de expirar el vigente, el trato directo pero como ya hemos cuestionado anteriormente los concejales, la repetía y constante y así lo hizo Contraloría de la República también, la realización de tratos directos no habría condiciones tampoco para aprobar los dos partes de los concejales. Con el conflicto entre la administración municipal y la unión temporal de proveedores, la opción que podría haber tomado el municipio era continuar el servicio con solo verde. Sin embargo, dicha empresa habría solicitado actualizar costos del contrato, entre otras peticiones, lo que habría sido negado por la Casa Consistorial. De este modo, la empresa que continúa en la lista de oferentes es la comercializadora importadora Isidora Pacheco Espántida que debe responder si podrá o no adjudicarse esta contratación pública. En caso de que esta empresa no acepte la contratación, el alcalde Velázquez tendría que proponer un nuevo trato directo a partir del 15 de mayo mientras se continúa con el proceso solicitatorio.